Muchas gracias, efectivamente como ustedes acaban de adelantar, la estela de violencia, de tensión que se han vivido en Puerto Príncipe y otras ciudades a raíz de la emboscada que plantaron al primer ministro en el aeropuerto Tuzén Lubertud. También varios policías tiroquearon la residencia de Ariel Henry en reclamo de las muertes de sus compañeros amados de las bandas armadas. Bloquearon todos, tirando un par de tiros, los guayos vienen a buscar al primer ministro para llevarlos. Lo que pasa ahora mismo allá en Puerto Príncipe, está muriendo allá la policía, con la nación que está pasando allá, tú sabes, allá está caliente ahora, peligroso que está ahora. Porque lo que está ocurriendo en Haití es catastrófico, por el tema de inseguridad, por el tema también de hambruna. O sea que nosotros hacemos un llamado una vez más a la comunidad internacional, a los países, a que sensibilicen la situación de Haití. Mientras que aquí en la zona nordeste, que corresponde a Guana Méndez y Dajabón, la tranquilidad reina y el mercado se desarrolló con cierta normalidad. De Puerto Príncipe no ha venido nadie, pero de Caguachano para acá, está normal, está tranquilo. A raíz de esta situación que se produjo en el vecino país, los puntos fronterizos se mantienen reforzados con vigilancia por cualquier eventualidad que se pueda producir. Es toda la información que tengo desde la zona fronteriza. Vuelvo con ustedes a los estudios.